4 razones por las cuales A.I.E. Styles debería retener el campeonato de W.W. A.I.E. Styles es un luchador que ha sembrado cada logro que ha conseguido en la empresa. Él tiene todo el apoyo de sus fans, por su camino ha atravesado obstáculos que son difíciles de atravesar, aunque hay luchadores que pudieron vencer al fenomenal, no cabe recalcar que su reinado ha dado mucho que demostrar cuando este luchador ha demostrado ser un campeón y no se merece perder porque perdería toda esa credibilidad que tiene el luchador. A.I.E. Styles ha estado en otras empresas independientes antes de llegar al WWE, donde su travesía lo ha colocado como uno de los mejores luchadores que ha pisado el mundo del wrestling. A.I.E. Styles se ha ganado todos sus logros a medida de los combates en el que el fenomenal ha participado, donde ha ganado bastantes campeonatos a lo largo de su carrera. El fenomenal tiene una gran posición dentro de lo que se llama luchador central, donde el debe retener el campeonato para no perder la confianza que tiene A.I.E. Styles en su carrera. Para A.I.E. Styles, le espera muchas cosas que demostrar con el campeonato de la WWE, donde Rusev no debería ganarlo porque el fenomenal tiene el detalle perfecto para enfrentarse a leyendas o a luchadores muy buenos, como es el tal caso de Rey y Mr. Joe, Samoa Joe, y por último podría enfrentarse a Shawn Michaels. Sería un error que la empresa de la victoria a Rusev, ya que Rusev contra Rey y Mr. Joe por el campeonato no tiene mucho sentido, en cambio el fenomenal contra Rey y Mr. Joe si tiene sentido. A.I.E. Styles tiene mucho camino que demostrar con su título. Hay luchadores que podrían encarar al fenomenal para armar una rivalidad muy buena como Samoa Joe, otro luchador que aspira a ser contendiente número uno al título que sustenta el fenomenal. Rusev no ha logrado ser la persona que es el fenomenal, recalcando que Rusev solo consiguió ser campeón estadounidense, y por su camino ha sido un llover. Comparando Rusev con el fenomenal, no cabe dudar de que el fenomenal es muchísimo mejor que Rusev. A.I.E. Styles ha sembrado un gran reinado a lo largo del tiempo. Sin duda que el fenomenal se merece más tiempo de reinado, y no debería perder ante Rusev porque A.I.E. Styles se merece oportunidades para enfrentarse a más luchadores para demostrar que A.I.E. Styles es uno de los mejores luchadores de la compañía. BIOBOOPS 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 I am not afraid of the storm that comes my way When it hits, it shakes me to the core And makes me stronger than my world It's not a question about trust But we stand with us Can you feel it?